En una clínica de Ica donde se recupera de la operación a la vesícula a la que fue intervenida de emergencia, la congresista Celia Anicama, conocida como la robacable, rompió su silencio. Lamentó que el debate de su sanción haya tenido que ser postergado y aseguró que fue un antojo de comida lo que desencadenó todo. Y lamentablemente pues comí un error compacto, todo eso cuando ya tenía amenazas en dos oportunidades que podía reventarse la vesícula, pero todas esas tensiones me hicieron olvidar de que era necesaria mi salud. La cuestionada congresista dijo que hará todo lo posible para ir mañana al Parlamento y reiteró que es inocente. No se me permitió el derecho a expresar las pruebas, más cuando llegó el momento de ingresar las nuevas pruebas donde alcanzaba el documento que probaba que yo no soy la directa responsable ni indirecta. Era el documento de venta. Por su parte, el hoy John Mesa, ex esposo de Celia Anicama, lanzó una advertencia a las autoridades del Congreso. Que me pregunten a mí. Yo ahora que me... yo voy a ir al Congreso. A ver que me prohíban que ingrese, que ejerce la defensa. Todas las pruebas las tengo acá. Acá están todas. Vean ustedes, no les tengo miedo a ninguno de esos señores. El debate sobre la suspensión de 120 días a Celia Anicama por el supuesto robo de señales de televisión en beneficio de su empresa teleoperadora fue postergado para mañana martes 6, luego que la legisladora presentó una solicitud junto a un certificado de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!